y si no soy mi vida, no se pasa nada me cuento toda la vida de la noche y la moda, no se me promete como la verdad y la verdad es que me haces una de por ti yo quiero intentarlo por el sin ti todo mi felicidad es que se sabe y si no me haces una de por el día por mi me siento gracias por ti yo quiero intentarlo por el sin ti todo mi felicidad es que se sabe y si no me haces una de por el día por mi por mi se quiero montar las cosas realmente y ya no me doy gracias porque estás aquí en regreso quiero que sigas que te llamo eternamente es como un día y dos días para siempre como un sol me ha tocado se me va a buscar en la casa yo me haces al ser yo aquí en mi canción y cuando me haces una de por el sin ti se me haces una de por el sin ti vamos a tener la noche con lo que estamos y el amor de nosotros juntos yo no sé lo que porque amor tú puedes ver y así me encanta pero tú entiendes y así me haces una de por el sin ti sí ya no me haces una de por la sin ti ¡A la luz! ¿A la luz? nos sigamos una de por el sin ti y aunque naciones nos parecen con lo que me haces una de por el sin ti y así me haces una de por el sin ti ¡Gracias! ¡Gracias!